Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte a través de Facebook. Ya no vamos a permitir que hablen en contra del Frente Sandinista. Una publicación más en la prensa, radio o televisión, y ya saben lo que les va a pasar, decía la amenaza contra Cunningham. El Sejucán es la principal organización en el Caribe Norte de Nicaragua que protege los derechos de los pueblos indígenas, en especial los de la propiedad, ante la oleada de colonos que invaden territorios ancestrales. Y para hablarnos de este acto de intolerancia y amenazas en su contra, ahora nos acompaña en el programa Lottie Cunningham. Muchas gracias por estar con nosotros, Lottie. Muchas gracias. ¿Hubo algún tipo de identificación en relación a estas amenazas? ¿De quiénes vienen? Bueno, nosotros recibimos, personalmente recibí la amenaza directamente en mi Messenger de Facebook y la persona que hace la amenaza pone su nombre como Naz Siguirre, pero desconocemos nosotros quién es esa persona. Sin embargo, la forma que hace la amenaza, nosotros interpretamos que son grupos afines al gobierno. Y nosotros responsabilizamos al Estado de Nicaragua por estas amenazas, porque estamos viviendo estas criminalizaciones desde hace dos años. ¿Por qué supuestos simpatizantes del Frente Sandinista hacen este tipo de amenazas a su persona y a Zetjucán? Porque nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos tenemos más de 20 años trabajando específicamente en la defensa de los derechos territoriales y la protección de los recursos naturales. Y en estos últimos años, desde 2007 a 2015 y hasta el día de hoy, se ha incrementado la criminalización hacia los líderes indígenas en la defensa de sus territorios. Y nosotros dentro de esa criminalización hemos tenido amenazas como defensoras y defensores por defender a los pueblos indígenas. Es bastante serio el hecho de que en este caso las amenazas vengan de estos supuestos simpatizantes de un partido político y especialmente del partido político que ostenta el poder en Nicaragua. ¿Ustedes creen que hay riesgo real a la vida, a su vida y a la de los miembros de la organización a la que representa? Por supuesto, porque es el gobierno de turno y es la responsabilidad del Estado de Nicaragua proteger a los defensores y defensoras y que no tengamos ningún tipo de obstáculo, difamación, desacreditación ni criminalización para ejercer nuestros ejercicios en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y como ya hay antecedentes donde nos han asesinado a los líderes indígenas y algunos de estas amenazas que nos han hecho por medio de los textos y los celulares no. Han indicado que de la misma forma que han asesinado a estos líderes indígenas con nombre y apellido lo han señalado, nos van a asesinar a nosotros. Las estadísticas que ustedes mismos manejan, porque manejan un informe bastante detallado de la situación de violencia que ocurre en el Caribe, muestran que han sido asesinados 32 indígenas misquitos, hay 43 heridos y ha habido hasta 22 secuestrados. ¿Ha habido algún tipo de respuesta de parte de las autoridades a esta ola de violencia que está desangrando el Caribe? Nosotros hemos agotado todos los mecanismos internos e incluso los mecanismos internacionales ante el sistema interamericano. Es decir, hemos interpuesto denuncias ante la Policía Nacional, sin embargo, a nosotros en diciembre nos rechazaron o nos denegaron 49 casos de denuncias interpuestas de parte de la Policía Nacional, donde el agente policial nos informaba que tenían orientaciones superiores para no atender estas denuncias. Incluso las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a 12 comunidades indígenas y han sido ignoradas completamente por el Estado de Nicaragua. ¿Y también fueron emitidas para miembros de la organización? ¿Cómo no? ¿Seis miembros? A seis miembros de la organización. ¿Y el gobierno no está cumpliendo con estas medidas cautelares? No ha tomado ningún tipo de medidas necesarias para disminuir el riesgo que tanto las comunidades como nosotros estamos enfrentando actualmente. Estamos en un contexto bastante hostil para los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Hemos visto lo que ha pasado hace un par de semanas con Vilma Núñez, presidenta del CENIT, que fue víctima de un ataque virulento de parte del mismo Estado y también las amenazas que ha denunciado la defensora o la líder del movimiento anticanal Doña Chica Ramírez. En el contexto centroamericano también se ha dado el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. ¿Cómo se siente Loti Cunningham ante esta hostilidad o ambiente hostil hacia los activistas de derechos humanos y como mujer defensora de los derechos humanos en Nicaragua? Bueno, por supuesto nosotros sentimos de que se sigue intimidando y descalificando la labor que nosotros hacemos, pero que nosotros estamos muy seguros del trabajo que estamos. Nuestra labor es buscarle justicia a los pueblos indígenas y en este caso específicamente la defensa de sus territorios, que es un derecho humano fundamental para la existencia de los pueblos indígenas. Así que nosotros con estas intimidaciones, por supuesto, nos sentimos vulnerados, pero eso no va a dar paso atrás. Nosotros vamos a continuar nuestro trabajo para apoyar y lograr que concluya el saneamiento territorial de los pueblos indígenas. Si llegara a ocurrirle algo a un miembro de la organización de la que usted es miembro o a su persona, ¿usted responsabilizaría en este caso directamente al Frente Sandinista? Bueno, en este caso vamos a responsabilizar al Estado de Nicaragua porque como representantes del Estado de Nicaragua tienen que asumir esa obligación de proteger y defender a los defensores y defensoras de derechos humanos. En este caso tenemos un gobierno que tiene un discurso pro pobre, un discurso que dice que está a favor de los derechos de los pueblos indígenas, de la seguridad de estos pueblos indígenas, del derecho a la propiedad de estos pueblos indígenas, pero vemos que hay un ataque fuerte y virulento contra quienes defienden esos derechos. En este caso ustedes han puesto, además de haber puesto las denuncias, ¿han recibido algún tipo de apoyo de seguridad por parte de las autoridades locales? Nosotros en ningún momento las autoridades competentes se nos ha acercado para que podamos nosotros implementar las medidas necesarias como son las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, ni siquiera las medidas cautelares para las 12 comunidades indígenas que viven en alto riesgo, que resultado de la omisión y la ignorancia, al ignorar el proceso de tomar estas medidas cautelares, las comunidades y nosotros seguimos sufriendo amenazas y hostigamientos como lo vimos durante el mes de febrero. ¿Qué medidas de seguridad están tomando, Luti, ustedes como organización para protegerse? Bueno, las medidas de seguridad que hemos venido tomando es específicamente acceder la información al público para que el público conozca sobre las amenazas que nosotros estamos recibiendo y también hemos denunciado la misma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace años ustedes vienen denunciando el tráfico ilegal de tierras en esta región del Caribe, en una región con vastos territorios que deberían ser protegidos porque son territorios indígenas. ¿Quiénes están involucrados en este tráfico de tierras? Bueno, nosotros hemos pedido una investigación sobre el proceso porque conocemos de parte del Estado un informe que brinda el Estado con una lista de nombres, pero nosotros conocemos de otro y este informe fue entregado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado como un informe de cumplimiento a las medidas provisionales. Así que lo que nosotros esperamos es que el Estado investigue los casos, esclarezca al público y esclarezca también a las comunidades indígenas quiénes son los responsables de las ventas ilegales de los territorios. De acuerdo a una investigación publicada por Confidencial y firmada por mi colega Wilfredo Miranda, miembros del Frente Sandinista promueven la invasión de territorios en las regiones del Caribe. ¿Ustedes han documentado estos casos? ¿Conocen de esta situación? Nosotros lo que hemos hecho es interponer las denuncias a las autoridades competentes en el acompañamiento que le hacemos a las comunidades, sin embargo no han prosperado las investigaciones. Las autoridades siguen omitiendo y lo que han solicitado las comunidades es que las personas que han vendido, incluyendo indígenas, los que han vendido tierra deben ser sancionados y que también se debe de parar este proceso sancionando a los compradores porque nadie puede ignorar la ley. ¿Hay algún tipo de solución a este conflicto que está basado principalmente en el tema de la invasión y la propiedad de estas tierras? Bueno, nosotros, para nosotros la solución es el saneamiento y el saneamiento significa cuál es el tratamiento que se va a dar al caracterizar a los terceros y en los casos de los colonos que son invasiones masivas en estos últimos años, pues la ley lo dice tácitamente. Incluso el Código Penal dice que establece como delito la usurpación de la propiedad comunal y nosotros esperamos que las autoridades competentes ante las denuncias que hemos hecho pueden proceder a investigar y sancionar a los autores tanto material como intelectual. ¿Cree que hay voluntad política de parte del gobierno y las autoridades locales para lograr este saneamiento que podría ser la solución a este conflicto que está desangrando el Caribe de Nicaragua? Bueno, para nosotros no se ha visto una voluntad política por parte del gobierno porque con los mecanismos que nosotros hemos tenido como es las medidas cautelar y la medida provisional, en el caso de la corte la medida provisional establece que deben tomarse medidas necesarias no únicamente para proteger la vida de los pueblos indígenas sino que debe ver desde la territorialidad con una perspectiva de la identidad cultural. Así que la corte le orienta al estado de Nicaragua resolver el problema del saneamiento porque le dice que no únicamente tome medidas necesarias le manda a crear una comisión sin embargo el estado le informó en diciembre de 2015 a la corte que había un proyecto de decreto para crear la comisión interinstitucional y iniciar el proceso sin embargo no ha llamado ni a las comunidades ni a los representantes que somos nosotros para implementar este proceso. Muchas gracias Loti Cunningham por estar con nosotros hoy en el programa, en esta noche vamos a darle seguimiento a la situación que pasa esta organización con las amenazas que ha sufrido y también a la situación de violencia que vive el Caribe. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.